Una vez que ingresamos al establecimiento, encontramos la opción de marcar como recibido. Marcamos como recibido y me va a aparecer el botón que dice ver. Una vez que hago clic en ver, habré ingresado al cuadernillo de carga del nivel superior. En el cuadro 1, las características de las carreras y títulos que ofrece el establecimiento. Acá voy a cargar todas las carreras que tengo en mi oferta educativa. Tenemos borrar filas en la parte superior del cuadro, borrar filas, rellenar con cero, traer datos del año anterior. Al costado también tenemos notas metodológicas, las cuales nos van a ir dando tips de ayuda para lo que necesitemos en nuestra carga. También es importante siempre ver abajo el botón que dice verificar y siguiente. Si no veo esos dichos botones, maximizo la ventana de carga y allí me estarán apareciendo el botón verificar y siguiente. Utilizo el botón que dice traer datos del año anterior. Me hace una precarga de lo que yo he cargado el año pasado de las distintas carreras. Y controlo si están en vigencia, si es la matrícula que tengo o no. La primera columna, tipo de carrera, si es de grado, formación inicial, posgrado o especialización o postítulo docente. Tipo de formación, si es exclusivamente técnico profesional o exclusivamente docente. La modalidad, presencial, carrera a término, si es a término o no. La condición de ingreso. La mayoría tiene el nivel medio polimodal como requisito de ingreso. Si tienen que aprobar un curso de nivelación o asistir a un curso. Si tienen examen de ingreso, según lo que corresponda. La norma legal vigente. ¿Cuál es el instrumento legal que le aprobaron la carrera? Resolución ministerial de validez nacional. Si en caso la tienen. El número de la resolución y de qué año es. La cantidad de cuatrimestres que se cursa la carrera. Y el total de horas cátedras. El total de horas de la carrera. Que cuando es aprobada la carrera le sale el total de horas cátedras semanales. El total de la carrera. Etcétera. El tipo de horas, si son horas, reloj o cátedra. Tipo de título. Si intermedio o título final. Y el año de implementación del mismo. Una vez que hemos cargado todos los datos. Damos siguiente. Y vamos a proceder a la carga de la matrícula. En este caso nosotros vamos a cargar la matrícula por carrera. No cargamos por año de cursado. Nosotros cargamos por carrera. Por ejemplo. En el orden 1. Tenía técnico superior en guía de turismo. El tipo de carrera. De grado, formación inicial. El tipo de formación. Exclusivamente técnico profesional. De modo que me va a ir concordando con lo que he cargado en el cuadro anterior. Si es presencial. Carrera término. Si el total de la matrícula. La edad. Que tienen. El total de la matrícula. De modo que la sumatoria de las edades. Me va a dar el total. De la matrícula. En este caso que es 12. Ingresantes a primer año. De ese total de esa carrera. ¿Cuántos ingresaron a primer año? Es decir. Este año. ¿Cuántos están en primer año? ¿Y cuántos están en residencia? ¿Cuántos están en práctica? O pasantía. Según corresponda. Tengan en cuenta que estos cuadros. Al ser demasiado extenso. No se los puede ver. Entonces. En la parte inferior de la barra del navegador. Nos desplazamos. Hacia la derecha. Y vamos a ver el resto de los cuadros. Una vez que cargamos nuestra matrícula. Le damos siguiente. Bueno. En este caso me va a tirar error. Porque no puedo quedar filas vacías. Relleno con cero. Verifico. Va a seguir dando error. Porque me dice que el total de las edades. No corresponden al total de la matrícula. Lo vamos a poner. Aleatoriamente. 6. 3. 2. Y de estos 12. Que. Dos ingresan al primer año. Por ejemplo. Y hay uno haciendo una pasantía. Verifico. Y el sistema ya me muestra en blanco. Ya me habrá tomado la carga de mi matrícula. Así con el resto de las carreras. Y le doy siguiente. Vamos a la carga. Las características de las matrículas. Los chicos que tengo extranjeros. Por país y continente de origen. Si no tengo la situación. Relleno con cero. Verifico. Y voy dando siguiente. Perdón. Yo había vuelto atrás. Acá salta directamente del cuadro. Al cuadro 5. Porque no tenemos secciones. Los cuadros esos son comunes. Para los que tienen secciones. Nosotros estamos cargando por. Por carrera. Los chicos que tienen algún tipo de discapacidad. Si cargamos la matrícula. Vamos a poner. Cuántos. Si tienen. Si son exclusivamente docentes. Si son técnicos profesionales. Si tienen apoyo e inclusión del sector estatal. No se da mucho en superior esto. De los chicos con discapacidad. Que tengan un asistente. Que los asista en clase. O maestro integrador. Como pasa en primario. Secundario o inicial. Alumnos en contexto de privación. Por tipo de formación. De que están privados de la libertad. La cantidad de alumnos. Que se puede dar. Y de estos. Cuál es. La institución. Donde están privados de la libertad. Si no lo tengo. Se lleno con cero. Paso al siguiente. Alumnos provenientes del ámbito rural. Cuántos se desplazan de la zona urbana. Para poder asistir a la carrera. Alumnos de población indígena. O hablantes indígenas. Es muy importante. Que nos consignen esta matrícula. Ya que. Más que nada. En superior. Se dan muchas becas. Por interculturabilidad bilingüe. Y no están consignados. En este cuadro. Siempre tenemos una diferencia. Importante. Sobre todo en superior. Alumnos con domicilio. En otra provincia. Barra Pail y Mitrofe. Son los chicos. Que se desplazan. De otra provincia. A tener clase. En nuestro establecimiento. No suele suceder. Mucho. En la zona del este. Oeste. En el caso de Santa María. Con la maicha del valle. Que vienen. Muchos chicos. De. El lado de la maicha. Que pertenece a Tucumán. O. En la zona del este. En la valle. Que están del lado de Santiago. Y cruzan. Alíes. En el lado de Catamarca. Si no lo tengo. Se lleno con cero. La enseñanza de idioma. Que se dicta. En toda la matrícula. El cuadro 12. Es de egresados. La cantidad de egresados. Por título de carrera. Acá voy a poner. Por ejemplo. El 1. El técnico. En el día de turismo. El tipo de carrera. Formación. Grado inicial. Formación técnica. La modalidad de dictado. Fue presencial. El tipo de carrera. A términos sí. Y el total. De egresados. Yo tuve 6 egresados. De los cuales. 4 eran. 2 eran varones. Perdón. 2 varones. Y el ingreso. A primer año. En que año ingresaron. A primer año. O sea. No puedo poner. En el. El 2020. Y ya estén ingresados. Y ya estén egresados. Cuando el plan de estudio. Dice que son. 6. 4 y medio. Queda un error muy común. Después tenemos. De esa cantidad de egresados. Cuántos. Han egresado. Con materias aprobadas. Por equivalencia. El total. Y de esos. Cuántos son. Varones. Si yo por ejemplo. Acá pongo que 2 ingresaron. En el 2019. El resto. Ingresó en 2017. Verifico. Esa nada. A ver. Perdón. Supongo que ingresaron. En el 2020. Me tendría que estar tirando un error. O una advertencia. Ahí está. Declaré egresado o ingresante. En el año. Inmediatamente. Anterior. No puede darse el caso. Corrijo lo que corresponda. Y. Continúo.